Música Por un lado desde lo más teórico y por otro lado desde su contacto y su vivencia con Ernesto Deira es que estamos encantados que esté hoy con nosotros. Y será un placer escucharlo y dialogar con él. Me acuerdo, por ejemplo, si yo no me equivoco, tal vez sea ese cuadro que está ahí. Ese cuadro Ernesto lo pintó de espalda. Y nosotros le decíamos, anda para allá. Estábamos en plena investigación y ruptura. Este, bueno, bueno, dicho esta introducción, podemos dar. Este cuadro, si no me equivoco, es del 65, ¿no? Este cuadro, como cuadro, es como ustedes lo ven. Pero yo en el 65 hice una exposición que se llamaba Noé, más experiencias colectivas en el Museo de Arte Moderno, cuando lo dirigía Papanioli. Y la exposición mía era, yo ya estaba trabajando por ruptura y acumulación de cosas. Y quise hacer una obra con otra gente. Había invitado a una cantidad de artistas a hacer obras por juxtaposición. Bueno, este era lo mío, ¿no? Pero me aceptaron a una cantidad de artistas y había una juxtaposición de obras puestas así toda forma. Donde el corazón de la juxtaposición estaba justamente esta obra. Estos son los cuadros que, estos son los cuadros que, parte de los cuadros, porque eran muchos, que estaban unidos unos al lado del otro. Y él los quería presentar así. Sí, y como dibujante era exquisito. Era realmente de un refinamiento, de una línea muy suelta. Su propia escritura era como caligrafía. Al revés, que yo tengo una letra que todo el mundo me dice parece un chico de sexto grado. No, más bien de tercero o cuarto. Este, pero, pero él tenía unas letras caligráficas increíbles y la pasaba al dibujo. Una vez estaba pintando él. Yo no estaba pintando en ese periodo. Y yo lo veo pintando y yo le hago ciertas sugerencias y él me hace caso y después se da cuenta que no, que no le gustaba. Entonces yo le digo, bueno, ya te estropeé el cuadro, ahora me voy. Ustedes ven que en esta época él simplifica el color en planos, pero al mismo tiempo hay una línea que lo conduce, ¿no? Es una, es decir, es una mezcla entre abrir y cerrar. Si tuviese que hacer una selección, selección de diez cuadros de él, por ejemplo, este estaría seguro entre esos diez cuadros. Este, en la última época había un color predominante y una cosa de línea, pero línea, línea cerrada abierta. Porque ustedes, quiero decir cerrada porque definen las cosas, definen brazos, definen las piernas. Pero es abierta porque continúa en un ritmo y marca el ritmo. Una de las características nuestras, de nuestro grupo y demás, es que queríamos romper una cantidad de cosas, de prejuicios y demás, pero estábamos atentos a que no fuera bien, lo cual es una contradicción. Este, si rompes, lo único que vas a esperar son malas palabras, este, 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 y si no, este, bueno, este, pero, eh, y nos poníamos contentos cuando hablaban bien porque hablaban bien y cuando hablaban mal porque hablaban mal. Entonces, la proyección de una obra es, es decir, si no uno pintaría y dejaría todos los cuadros guardados en su casa. Es decir, exponés y te exponés y, bueno, y entonces, este, bueno, ahí empieza el juego. Entonces, este, bueno, eso. Gracias. 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 Gracias.